Control, aquí Delta. Hemos llegado a la zona de perforación. Recibido, Delta. ¿Estáis listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras. Si Delta me cubre el culo, claro. Eh, recibido. Control, cambio y corto. ¡Locos! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Quemao! ¡Bate a suelo! ¿Estos son los diez montones de los que hablabas, sargento? Cierra ese agujero. ¡Uno con ellos, Delta! ¡Aquí en el soldado que no le den a Betty! ¡Ni a las chicas! ¡No! ¡Y acabó la misión! ¡Mierda! ¡Tienen más! ¡Mierda, hemos perdido el conductor. ¡Mierda, hemos perdido el conductor! ¡Mierda, entreguémonos a los hombres! ¡Ah, sí! ¡Rumer! ¡Ha cubierto! ¡Faenar va subiéndose a la preparadora! ¡Mierda! 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 ¡Me parece que este está para el arrastre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡Tenemos más! ¡A vez quise haría un café, Delta! ¡Delta Control! ¡Despliegue inmediato! ¡Repito! ¡Despliegue inmediato! ¡Estamos sufriendo demasiada baja! Dizzy, tenemos que irnos ya Muy bien, las excavadoras están listas, Delta Volved aquí ahora mismo Delta, las excavadoras de transporte Venga, de dos en dos Eh, Marcos ¿Sí? Si me ocurriera algo Prométeme que cuidarás de María Lo conseguiste, Don No hay problema ¿Qué coño es eso? Yo me encargo de él, chicos ¡Bajad de una puta vez! Marcos, deberíamos intentar Joder, no se mueve Joder ¡Felz! ¡Felz! ¡A las voces! ¡